Y bueno, comenzó con esta idea de acercarse al oyente, de formar parte de su familia, seguramente de traerle alegrías, de acompañarlo. Y ayer me acordé mucho de Luisa porque era el día de la radio. Hemos logrado algo que creo que está para el Guinness. Se ha despertado. Ah, ahora, claro. Buenos días, Luisa. Hola, ¿cómo estás? Te puedo decir Cholo, ¿no? Si no conoces de otra manera de llamarme. Bueno, pero por eso, pero no sé. Te pido permiso. Escuchame, nos conocemos demasiado para que me pidas permiso para nada. Bueno, bueno, qué alegría. Mirá, sí, es cierto. Yo soy un búho, me acuesto muy tarde y me levanto tarde. Y es muy raro crear mi agenda para nada que no sea después de once y media, doce. Y cuando me mandaron tu productora me preguntó, inmediatamente supe que me iba a levantar, de que ya desayuné todo para... No. Sí, porque empecé a hablar sola porque a la mañana a veces no tenés la voz que tenés que tener para salir en radio. Entonces hablaba sola como que estaba allá, estaba hablando con vos. Antes de preguntarte, una alegría muy grande para los dos y para Silvana en casa que me todo el tiempo, hoy, mañana va a salir Luis, ay, qué sé yo. Bueno, tenés muchísima, muchísima gente que te quiere, que te admira, que ha sido compañía en momentos malos, en momentos buenos. Antes de que me cuentes cómo conociste a este Cascarrabias genial de Hugo Guerrero, creo que te convocamos cuando vos hacías gráfica en Paratí o en Gente, no me acuerdo bien. Claro, yo llegué a la radio por ustedes. Ustedes estaban en Continental. Fue un sábado, ¿no? Sí. Estaba todavía con nosotros en este mundo el PTT Rodríguez, divino. Y Jorgito Rossi estaba, no, ¿quién estaba? Estaba Jorgito Rossi a la mañana y, bueno, me propusieron hacer, acompañarlo. Bueno, yo era nueva en todo lo que tenía que ver con la radio y estaba trabajando en Paratí, estaba como pro secretaria de Paratí. Eras de las figuritas de la gráfica. Claro, y aparte amo la gráfica, amo la gráfica con todo mi corazón. Igual, con respeto a Aloy, ¿qué staff tenían gente o para ti y otras revistas? Lo que era la gráfica. No, lo que era, yo me acuerdo cuando llegué a Gente, Alfredo Serra, me enseñó profesores como esos nunca más. Nunca. Nunca. Bueno, estaba Chiche también, estaba Chiche ahí, marcando el paso, una cosa es loco, Chiche. Digo, ahora que los dos estamos más grandes, yo me acuerdo del Chiche de 30, qué sé yo, no me acuerdo, pero creo que tenía 30 y algo, a qué personaje, qué personaje es Helblum, con esos trajes divinos, todas las mujeres persiguiéndolo. Esto es una data que tiro, ¿no? Pero creo que él lo dice, ¿no? Con pelo. Sí, con pelo, con pelo, pero además, pero muy, muy lindo tipo, y bueno, no digo que no lo sea ahora, pero era una cosa de locos, Chiche, una cosa impresionante. Igual, nunca permitía que la verdad se interponga en su trabajo, ¿no? No, 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 Chiche era, a ver, con Alfredo aprendí un lado del periodismo, y con Chiche aprendí el otro. Claro, genial. Y los dos se complementaban, y realmente, cada vez que algún chico que está estudiando me llama, porque está haciendo una tesis y me pregunta cosas, siempre le digo, mira, no importa que ahora la gráfica sea escribir en internet, escribí. Escribí. Formate, formate en la gráfica, investigá, averiguá, andá a visitar a la persona que querés entrevistar, y fíjate qué cosas tiene en el living, espiá, qué adornos tiene en la biblioteca, cómo está armada la casa, y ahí también vas a sacar a la persona. Decime, Luisa, ¿cómo es tu relación con la literatura? Perdón por la palabra. Bueno, soy una, es más, hace poco escribí en Instagram, creo que fue el día del lector, ese día escribí, que, creo que yo soy adicta al libro, porque cuando estoy leyendo uno que me gusta, en general leo libros que me gustan, siento un vacío, y si no tengo el otro próximo, ahí por ahí cerca, tengo la sensación que en el futuro, no, no creo que pase, se va a crear una especie de alcohólicos anónimos de los que somos adictos a los libros. ¿Dilatas mucho al final? Sí, cuando me quedan, no sé, 20 páginas, lo hago durar, como cuando éramos chicos y hacíamos durar el helado. Claro, claro. Empezamos a comer menos, menos helado. ¿Pero cómo te llevas con escribir el último libro de Luisa Delfino? No, escribí, yo me di cuenta, bueno, cuando estuve en la radio, escribí varios libros que tenían que ver con experiencias llevadas a cabo en el trabajo. Claro. Y eso no es escribir, eso es hacer periodismo escrito y en algún tramo, cuando hacía las columnas, ahí sacaba un poco las ganas que tengo por la poesía, que es algo que me ha gustado desde toda la vida, aunque no venda nada. Pero escribir es otra cosa, cuando empecé a estar en contacto con escritores y a demostrarles mi admiración o estar feliz porque tomaba un cafecito con ese escritor y ahí entendí perfecto que escribir es dedicarte a eso y nada más que a eso. Es decir, podés vivir tu vida, obvio, hacer tus cosas, pero tu mente está en los personajes. ¿Vos al negro le empezaste a mandar alguna cosa escrita por vos? No, fue así. El negro, yo estaba en el campo de maestra y en la más absoluta soledad, pero no porque no estuviera con mi directora que tenía 24 años y que yo pensaba, pensaba, tengo una directora de 24 años, porque yo tenía 18. Estábamos escuchando la radio y él dijo, ¿cómo va ese tejido? Yo había aprendido a tejer hacía muy poco, por supuesto ya me olvidé. Y dije, me lo dice a mí, porque en la ingenuidad de aquellos tiempos, éramos tan ingenuos, Cholo, nosotros. Yo creo que nosotros lo seguimos siendo. Sí, claro que lo seguimos siendo, por supuesto. Entonces, yo me lo creí, yo me creí que él me estaba hablando a mí. No, no, en ningún momento se me ocurrió que los que estamos frente a un micrófono a veces decimos cosas amorosas para llenarle un poco el oído de amor a toda la gente que imaginamos que nos escucha. No, yo pensé que me lo decía a mí. Y cuando llegué a Gualeguachú, les dije a mis papás que quería venir a Buenos Aires a conocerlo y, bueno, invité a una amiga porque sola no me dejaban y papá consiguió la pensión de Doña Toto, una pensión de, no, de señoritas, una pensión de mucha gente común, digamos. Esas pensiones en las que en Buenos Aires convivía mucha gente. Y, bueno, habló con Doña Toto para que nos cuide y vinimos y fuimos a la radio y yo pensaba que la radio era, bueno, entramos y el negro dice hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, él era muy, él tenía muy mal carácter en aquel momento, por lo menos. Nos trató horrible y yo le dije, no dije ninguna palabra desagradable, pero le dije, se me caían las lágrimas, le dije, yo pensé que eras una persona buena, cariñosa y esto es un maltrato, hemos venido desde tan lejos y no sé. Y entonces él me dijo, como, ¿viste el tono? ¿Te animás a repetir eso en la radio, ahí en el micrófono? Y yo dije, sí. Entonces me abrió la puerta, entramos y me hizo sentar y yo le dije al micrófono de todo, al aire. ¿Te imaginas? 18 años, de Gualeguaychú, ¿qué sabía yo de radio y de quién iba a escuchar? Bueno, y ahí me empezó a preguntar de la escuela, yo le contaba cosas, anécdotas increíbles de la escuela. Me acuerdo una que le conté, que yo llegaba a la escuela a primer grado, a mí no me habían enseñado cómo se trataba a chicos de primer grado, de una zona muy desfavorable, que no tenían la menor idea de nada, que no estaban apoyados, que algunos eran, digamos, tenían problemas como para aprender. Yo llegaba y me decía, Manuel Godoy se llamaba el chico, o se llama, me decía, señorita la dulce no va a venir porque la madre estuvo pariendo toda la noche. Entonces, era un mundo para mí, y todo eso se lo contaba al aire, contentísima, como si estuviéramos, no sé, en casa o al lado del río. Y entonces, mi amiga había traído poemas que yo había escrito a los 17, 18, y que habían publicado en el diario de Guayaguaychú. Entonces, se los vio. Claro. Y, bueno, el negro se enamoró de Dolor de Mudanza, ese poema. Y empezó a leerlo, y a leerlo, y a leerlo. Bueno, era una cosa. Pero a mí tampoco me parecía gran cosa que él le hiciera un poema en la radio, ¿no? Me parecía buenísimo que le gustara, pero no me parecía, guau, está leyendo un poema mío en la radio. No, no, ni idea. Y a cada rato decía el nombre de mi escuela y la dirección. Decía, si ustedes quieren hablar, escuchar, escribir a Luisa Estela Delfino, así decía. Le escriben, Escuela Nacional número 162 de Gilbert. Y todo decía. Bueno, cuando terminó, porque estuvimos cinco días yendo a la radio. Ah, bueno. Nos llevaba como invitadas. Había días que estaba José Larralde, otro día estaba Jaime Torre. Decime, ¿qué radio era? Radio Belgrano. En Belgrano, en la tarde de Belgrano. Ahí está. La Belgrano, la que creo que quedaba allá en el fondo, Ayacucho y Posadas, puede ser la primera Belgrano. Sí. No sé, no sé. Era una zona un poco complicada para llegar. Sí, ¿y cuando volviste a Gualeguaychú? Bueno, la cuestión es... No, él me dijo, me acuerdo que me dijo, antes de volver, me dijo... Que yo tenía que volver a Buenos Aires. Y tenía que hacer cosas para mí en Buenos Aires. Y yo pregunté, ¿qué cosas puedo hacer para mí? Y me dijo, ya las vas a encontrar, pero tenés que hacer cosas para vos acá. Tenés que venirte acá. Bueno, me quedó eso en la cabeza. Cuando llegué a la escuela, a las tres semanas, vino el cartero con bolsas de cartas, pero inmensas. Bolsas como las de las películas, esas que alguien habla y que da la dirección, y que abrís la bolsa y que caen como, no sé... Una lluvia de cartas. De cartas. Y yo estaba feliz, porque no teníamos luz, no teníamos gas, no teníamos nada en la escuela. Me pasaba el día contestando cartas. Así que fue una experiencia maravillosa, fantástica. Luisa, no llegamos ni siquiera a nada de tu vida en Buenos Aires y ya tengo que... No, me pongo un poco triste. Tengo que decirte, mandarte un beso, agradecerte. No, perfecto, pero es que así arranca la cosa. Porque por el negro, con quien después seguí conectada y con quien tuve un vínculo de muchísima amorosidad, 11 de agosto, su cumpleaños, cada 11 de agosto brindo por él, esto es lo que es para mí la radio. Esto, ¿qué pasó? Luisita, tengo tantas anécdotas desde un campo en Areco en adelante, tengo de todo, pero se viene el top. Te quiero... No, perfecto. Te queremos, te respetamos. Sos tan buena persona como inteligente y como sensible. Bueno, yo espero que en algún momento con Silván y con vos nos podamos ver. Ya está. No van a pasar más de dos semanas, mirá lo que te digo. Nos vamos nosotros hasta tu barrio. Dale. Dale. Los quiero mucho a todos. Te quiero, Luisa. El país en una sola radio.